que tal amigos hoy vamos a aprender a tocar las canciones rancheras en cuatro tonos diferentes para que cada uno vaya viendo la opción dependiendo su voz dependiendo su alcance y pueda acomodarse así más a la hora de interpretar alguna melodía vamos a agarrar como modelo la canción de se me vamos para allá probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando no me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía probablemente estoy pidiendo demasiado se me olvidaba que ya habíamos terminado que nunca volverás que nunca me quisiste se me olvidó otra vez que solo yo te quise probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando no me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía probablemente estoy pidiendo demasiado se me olvidado se me olvidaba que ya habíamos terminado que nunca volverás que nunca me quisiste se me olvidó otra vez que solo yo te quise probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando no me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía por eso aún estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos probablemente estoy pidiendo demasiado se me olvidado se me olvidaba que ya habíamos terminado que nunca volverás que nunca me quisiste se me olvidó otra vez que solo yo te quise probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando no me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía me encuentres todavía probablemente estoy pidiendo demasiado se me olvidaba que ya habíamos terminado que nunca volverás que nunca me quisiste se me olvidó otra vez que solo yo te quise yo te quise se me olvidó otra vez que sólo yo te espalda